Ya ha pasado la gala del Balón de Oro y nosotros vamos a comentar cómo han quedado los jugadores italianos o los jugadores que juegan en Italia en la lista del Balón de Oro. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas, yo soy Calcio, Cracci, Ragazzi, Forza, soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más. Hoy vamos a hablar, como hemos comentado antes, del Balón de Oro. Porque es verdad que Messi ha ganado su todo Balón de Oro, pero tenemos representación de la Serie A, tenemos representación de Italia y por tanto Irati hemos venido aquí a comentarla. Pues sí, 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 hay que hablar un poquito, aunque sea, yo creo que al final dar nuestra opinión, ¿no? Porque no la habíamos comentado en ningún sitio, yo creo que, a ver, tampoco es algo trascendente y que, bueno, quiero decir que la gente no se iba a movil si no dábamos nuestra opinión sobre el Balón de Oro, pero sobre todo sobre los italianos, ¿no? Porque no hay nadie más arriba, alguna cosa que hemos comentado alguna vez, si, por ejemplo, Lautaro merecía estar más cerca del top 10 de lo que ha estado. Así que, bueno, vamos a dejar alguna que otra opinión que también queremos escuchar, leer lo que piensa la gente sobre los jugadores del Calcio y el premio del Balón de Oro. Así que que nos deje aquí debajo su opinión en el chat, en la descripción de comentarios, que nos opinen ahí. Oye, es que este debería haber quedado más arriba, este más abajo, tal y cual, lo dejan aquí debajo y listo. Pero también que se suscriban, que active la campanita y sobre todo, fundamental es que le den like, ¿eh? Ojo, muy importante. Eso clave. Que la gente vaya dejando por ahí ese like, seguidnos por redes sociales, porque por ahí vais a poder ver nuestras opiniones también del Balón de Oro y de todo, así que de seguirnos por aquí debajo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la lista del Balón de Oro y para eso nos vamos a poner en noble pantalla donde ya veis toda la lista de los 30 primeros del Balón de Oro, que es precisamente la lista que salió durante el día, aunque luego fuera pues ese top 3 y que luego le acabaran dando ese Balón de Oro, como veis, a Leo Messi. Pero si te parece, iré a ti comenzamos de abajo arriba y vamos a comenzar hablando pues del primero que tenemos ahí, que es representación italiana y es representación de la Serie A como es Nicolo Varela, puesto número 27, subcampeón de la Champions League y bueno, pues ya está, porque el Mundial no fue, así que puesto 27. Sí, porque al final pues evidentemente Copa Italia y Supercopa, pues el valor que puedan tener es mínimo, ¿no? Entiendo para un jurado internacional. Bueno, a ver, ya en su día hubo polémica cuando se hizo el top 30, ¿no? De si faltaba algún jugador más del calcio, ¿no? De la gente, el Milan hablaba mucho de Rafael Leao, hablaba de Teo evidentemente como subcampeón de la Copa del Mundo. Bueno, pues al final eso ya lo comentamos en su día, toda la gente que se haya quedado fuera y que bueno, al final pues podría haber entrado, sí, pero ya habéis visto lo difícil que es para un jugador de la Serie A, escalar posiciones, ¿no? Como para entrar en el top 30. Y bueno, sí, Varela es el único italiano que hay, de hecho. Único italiano que hay en toda la lista, mejor italiano de la temporada pasada. Se puede discutir, me refiero, para mí no fue el mejor italiano. Es que lo llevamos tiempo diciendo al final, no de esta temporada donde Varela no está bien, sino que el año pasado sí es verdad que brilla en las últimas eliminatorias de Champions, pero no fue el mejor del Inter, no es el mejor del Inter en la lista, pero por ejemplo, a mí me gustó, me pareció mucho más decisivo de Marco que Varela el año pasado. Pero es verdad que Varela a nivel internacional, a nivel fuera del calcio, tiene casi más caché que Dentero. Me refiero, a ver, Dentero tiene mucho, pero los que lo vemos jugar cada fin de semana sabemos que no atraviesa un buen momento. La gente que solo lo ve jugar en eliminatorias de Champions, se cree que Varela hace un partidazo cada fin de semana, y es que no es así, es que últimamente le cuesta más de lo normal. Es un jugador que enamora a primera vista a mucha gente, es verdad que hace muchísimas cosas, pero lo dicho, como bien decías, al final internacionalmente le quieren muchos, para algunos lo pedían incluso para el Real Madrid como sustituto de Madrid, porque le ven un poco el parecido, yo creo que al principio podíamos ver que en algo se podían parecer, pero yo creo que al final no se parecen en nada, y Nicolo Varela, como bien decías, no pasa por su mejor momento, y también comparto la opinión de que a lo mejor Di Marco debería haber sido el italiano que más hubiese llegado en esta lista. Bueno, otro de ya no italiano, como os comentado, solo estaba Varela, pero otro de la Serie A y otro del Inter, puesto número 23 para André Onana, que para mí ha sido muy decepcionante su puesto en el trofeo Yassin, la verdad, también el de Mike Meñó, pero bueno, André Onana, muy buena temporada con el Inter, es verdad que queda esa mancha también de, bueno, pues de que podría haber hecho algo más con Camerún, o por lo menos haber terminado la Copa del Mundo con Camerún, que no fue, no la terminó, se acabó marchando a la mitad, pero le sirve la temporada que hizo con el Inter, temporada, por cierto, para quedarse en el puesto 23. Claro, recordemos que hablamos de Onana, porque en el Balón de Oro ya no se habla de año natural, sino se habla de temporada futbolística, es decir, la temporada que se cuenta es la que juega con el Inter, no la que está jugando con el United, por suerte para él, porque evidentemente está siendo mucho peor ahora, que lo que ofrecía en el Inter, ¿no? Al final, la temporada pasada fue el mejor portero de la Champions, yo creo que con los números en la mano y también con las sensaciones, que es verdad que, bueno, le queda un poco la mancha de la Copa del Mundo, más que por él, yo creo que es por el seleccionador, sinceramente, no se podía permitir presidir de Onana, y lo hizo en un choque de ego, se está creo que fue así, y bueno, lo positivo en ese aspecto es que el Inter no lo echa de menos, pero es verdad que sí, a ver, lo de los porteros, pues, o sea, ¿quién lo comprende, no? No, quiero decir, o sea, es evidente, ¿cómo puede ser que sea el mejor portero del Dibu Martínez si en la lista de golonderos está por encima de la Simbonu, que el Dibu, ¿no? Entonces, bueno, ahí te preguntas cosas, y dices, bueno, pues al final, pues esto, pues, pues es lo que hay. O sea, no estoy diciendo que sea merecido, y merecido una cosa a la otra, pero es ideológica muchas veces, ¿no? Ya, es verdad. Pero bueno, lo dicho, Onana está ahí, y por encima el 22 está Kim Minjae, que es un temporadón brutal, y vais a ver representación del Napoli también en esta lista por ganar ese Scudetto, ¿no? Que al final mucha gente dice, joe, es que a lo mejor mucha gente dice, tiene más mérito llegar a la final de la Champions con el Inter que ganar una liga con el Napoli. Bueno, yo creo que al final, no digo que tenga más o menos mérito, pero sobre todo más inesperado es que gane el Napoli la liga. Incluso que el Inter llegue a la final de la Champions, y eso que también era inesperado. Y Kim Minjae, pues, junto a otros dos futbolistas que luego vamos a hablar, al final fue una de las grandísimas claves, y probablemente el mejor central de la temporada pasada, uno de los mejores, por lo menos en la lista, dice que fue el mejor, porque no veo a otro central que esté en la lista por encima de él. Total, a ver, el mejor central de la Serie A del año pasado seguro, eso ya se lo dieron, y creo que fue evidente y fue además de una forma autoritaria sin ningún tipo de discusión. Y a mí me sorprendió otras formas que lo habían puesto tan arriba, porque al final, quiero decir, no porque esté malo o no, sino porque no me lo esperaba a nivel de que fue su primera temporada a nivel top, una liga top, venía de Fenerbahce. En el Mundial, sí, bueno, Corea del Sur pasa octavos, Laplasta-Brasil, pero tampoco, o sea, no me pareció ni mucho menos en un gran Mundial de Deming Jae, en la defensa de Corea, pero bueno, a ver, sí, no sé, quiero decir, también es verdad, claro, que luego que fichar por el Bayern, la gente diría, bueno, ¿a quién ha fichado el Bayern? Por 50 millones, ¿no? Y a partir de ahí empezaría a tirar del hilo. Pero sí es verdad que me ha sorprendido que esté como el mejor central del mundo, porque es la realidad, o sea, tú ves la lista y es el mejor central del mundo de la temporada pasada. Pero para mí no lo es y merece de estar Rubén Díaz por delante suya, ¿no? Pero también, de todas formas, para que veas lo difícil que es, siendo un central, estar más arriba. O sea, que el mejor sea el solo, el número 22. Es verdad. Sí, sí, aquí atrae siempre muchísimo más el tema de los atacantes y eso que hay mucho centrocampista y eso que hay muchos porteros, que es algo que no solemos ver tan comúnmente, pero bueno, es muy complicado. Ya vimos a Virgil van Dijk, que merecía hace mucho tiempo el Balón de Oro y ni siquiera lo acabó ganando. Bueno, justo por encima, entre ellos está Antoine Griezmann, que bueno, que hasta el 21 es el colmo. Yo no sé, o sea, qué más necesita hacer en 2023, ¿no? Porque al final a Leti, cuando se la pega, es en el final del 2022 y si estamos valorando el 2023 como tal y pone en ese título de la imagen, pues Antoine Griezmann, temporada tremenda. No, pero también, o sea, se cuenta también en el inicio de temporada, o sea, es temporada 2022-2023, pero sí, 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 fue de lo mejor del Mundial. Y con el Atleti tremendo. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, nos sirve un poco como ejemplo para hablar del Autaro, ¿no? En parte también, que está en el futuro, yo creo. A ver, a lo mejor me estoy adelantando, pero ver 7 a Julián Álvarez y ver el 20 al Autaro Martínez, ahí me llama la atención. Es verdad que aquí, en esta comparación, los dos son campeones del mundo, Julián con más mérito que el Autaro porque el Autaro desaparece, ¿no? Pero Julián es campeón de la Champions ni de cerca, un poder como el que ha tenido el Autaro Martínez en que el Inter sí que sea finalista de la Champions. Sí, a ver, yo te puedo entender que esté por encima Julián porque al final tiene un impacto total en el Mundial. O lo gana todo. Pero ni mucho menos, pero ni mucho menos hay una diferencia de 13 puestos entre uno y otro. Mi sensación. No sé si... Bueno, Julián tiene que estar un poco más abajo, el Autaro un poco más arriba, pero tienen que estar acordados. Para mí sí, el Autaro tenía que estar un poquito más arriba. Es verdad que al final, pues eso, yo creo que le penaliza el hecho de que en el Mundial pues pierde el puesto. Recordemos, al final todo un poquito maldito, ¿no? Porque si el partido contra Arabia Saudí en el que anulan dos goles, pues no le anulan dos goles. Argentina gana. Pues igual esto nunca hubiera ocurrido, ¿no? O igual no, Argentina no es campeón del mundo, o igual él es titular y es campeón del mundo. No lo sabemos, ¿no? También tuvo un poquito de mala suerte en ese aspecto. Sí, además, ante la lesión, ¿no? Que dijo que jugó el Mundial con el tobillo destrozado. Sí, pero vamos, que yo creo que ha sido el punto de inflexión ese posmundial para ver al Lautaro que estamos viendo ahora, que es un Lautaro que si todo va bien va a ser un habitual del top 15 del Balón de Oro los próximos años. Totalmente. Top 15 es el que casi, en el que casi entra Beech Avaraskelia, porque se ha quedado en el número 17, ya han salido incluso algunos tertulianos que, bueno, periodistas italianos que han aceptado que votaron a Beech Avaraskelia. Bueno, Avaraskelia al final es un futbolista que tuvo una erupción bestial, ¿no? Tiene muchísimo mérito venir de jugar en Georgia y directamente plantarte en el 17 del mundo, ganar una liga con el Napoli y todo lo que ha hecho el georgiano, ¿no? Y además líder de su selección, que no se habla de su selección apenas, pero una selección que estaba entre las, o sea, estaba muy mal, o sea, no era una selección que se oyera hablar prácticamente de ella, salvo que salía goleada muchas veces. Sin embargo, Georgia ahora es una selección que por lo menos compite y también es gracias a Beech Avaraskelia. A ver, me cuesta ponerlo más arriba, yo creo que está más o menos bien situado, te lo digo, porque al final sí te puedo quitar a Benzema, ¿no? Que está por encima, que yo creo que al final pues Benzema, balón de oro del año pasado, te cuesta, evidentemente, a la gente que vota, entiendo, sacarlo de esas posiciones, al final es lo que pasó durante años, ¿no? Con Messi, con Cristiano, que no estuvieran bien, pues evidentemente costaba quitarlo de las votaciones y sacarlo más abajo, pero yo creo que está más o menos bien por ahí, o sea, rozando el top 15, es que ¿a quién te cargas? De los que están por encima, ¿no? Porque al final sí es verdad que dices, no, el Dibu tal, no, yo me cargo a Benzema, sí, sí, no, ahí estamos seguros, ahí coincidimos absolutamente, pero al final sube una posición, pero dices, ya, pero es que el Mundial del Dibu no lo va a hacer nunca más, es histórico, Modric lo que hizo con Croacia, tal, o sea, por mucho que la temporada no les acompañara, luego tuvieron en la, en lo que al final ha quedado claro que es lo más decisivo, que es el Mundial, pues tuvieron actuaciones heroicas, ¿no? Entonces, bueno, yo igual que con Lautaro, creo que Baratskeli, si mantiene ese nivel, pues va a estar cerca de esa posición más tiempo, y ya está, pero me parece que tiene mucho mérito siendo el Nápoles, que es un equipo muy poco mediático a nivel internacional, que estén tan arriba, la verdad. La verdad es que sí, tiene muchísimo mérito lo del, lo del georgiano. Y pegamos directamente un salto para marcharnos al top 10, y ahí está Víctor Oshimén. Puesto número 8, cuando nos han preguntado a muchas veces Hirati quién es más importante, Bicha, Baratskeli, Víctor Oshimén, hemos dicho siempre que el Nápoles no puede vivir sin ninguno de los dos, pero vive mejor sin Baratskeli que sin Oshimén, porque Oshimén tiene un impacto terrible, terrible para bien dentro del Nápoles. Así que octava posición, lo que comentabas, al final el Nápoles tiene mucho impacto en esta parte de arriba y era complicado verlo, así que muy positiva la entrada de Oshimén en ese octavo puesto. No, no, y me ha sorprendido para bien, la verdad, yo no me esperaba que estuviera tan arriba ni de broma, o sea, ni de broma, la verdad, porque al final no jugó el Mundial con Nigeria, la serie es lo que es a nivel mediático, tal y cual, se le dio el MVP de la serie a Baratskeli, es decir, como que el propio Calcio premiaba más al georgiano que al delantero, pero no sé, o sea, yo, no, pero encantado, quiero decir, a favor, es el jugador más alto en la historia del Napoli en quedar en un balón de oro, porque recordemos que Maradona no lo pudo ganar porque no se lo daban a los no europeos, y es el mejor africano de la temporada, ¿no?, a nivel balón de oro por delante de Yassin Bonou, de Mohamed Salah, así que, no sé, al final lo que dijimos, es que es el jugador más decisivo de este Nápoles ahora mismo, es la realidad. Totalmente, y me parece bastante justo que esté tan arriba porque al final, es que su impacto es bestial, o sea, hay jugadores aquí, por ejemplo, Bernardo Silva, muy importante para el City, sí, Julán Alba, muy importante para su selección, también, pero es que pocos tienen el impacto de Víctor Oshimén en este Nápoles. Te diría Messi, el impacto que tuvo en el Mundial para la Argentina, evidentemente, o Rodri con el City, quiero decir, son roles diferentes, evidentemente, pero es ese jugador que lo quitas y se nota mucho, y Oshimén pasa igual, es la realidad. Eso es. Bueno, comentamos el top 5, si te parece, para cerrar el vídeo, para, bueno, también dar nuestra opinión sobre el Balón de Oro y también que la gente nos debe que por aquí y abajo, no solo en la posición de los jugadores de la Serie A, sino también en la posición del top 5. Bueno, a ver, quinto Rodri. Aquí este Rodri de Bruyne, porque podemos decir que puede ser la pelea, que al final yo no entiendo mucho cómo lo hacen, o sea, por ejemplo, pones a Mbappé por lo bueno que es, bueno, Mbappé no es el ejemplo, sino que aquí hay jugadores que son muy buenos por cómo lo hacen individualmente, y luego, a la hora de la verdad, metes a Julián Álvarez por lo que ha hecho colectivamente, porque es verdad que tiene impacto con Argentina en el Mundial, pero yo repito que para mí en su séptima posición me parece un poco exagerada. Entonces, Rodri ahí, quinto, o sea, tiene un mérito brutal, o sea, tiene impacto con España en el Mundial, pero sobre todo tiene un impacto bestial con el Manchester City y en muchos momentos el mejor jugador del City. Pero sí que hasta marcó el gol de la final de la Champions, es que, a ver, que aquí al final no es por ser españoles como él y tal, pero es que yo que no esté en el top 3, quiero decir, es que claramente, claramente ha hecho mejor temporada que Kevin De Bruyne y que Mbappé. A ver, que De Bruyne por descontado, porque al final es la realidad, o sea, comparten equipo y este año ha sido más trascendente Rodri, De Bruyne ha tenido algún que otro problema de lesiones y sí, es un jugador espectacular, está claro, pero no ha hecho mejor temporada que el español, que fue el mejor centrocampista del mundo la temporada pasada y Mbappé, pues a ver, sí, ok, hizo un mundial espectacular, suelto en las rondas finales, cómo se echa el equipo a la espalda, lo que casi logra en la final, es evidente, pero el resto de temporada es que no hay nada de Mbappé, o sea, una Champions pésima y no suya, sino su equipo en general y tal y que no podemos contar y tampoco ponerle al nivel de la Premier que gana Rodri, pero bueno, o sea, yo que sé, al final se va a dar un de oro por mí, o sea, a lo mejor mi orden hubiese sido, pues ahí, tercero Rodri y cuarto hubiese puesto Mbappé, ¿no? Porque lo que hace con Francia es también bestial, pero yo estoy de acuerdo en que Rodri para mí tiene que estar por encima. Me sobra Kevin De Bruyne de ese top 5, la verdad, en cuanto a impacto, yo creo que De Bruyne no está infravalorado, o sea, yo creo que está justamente valorado porque a la mínima que le preguntas a cualquier aficionado quién es el mejor jugador del City, te puede decir entre él y Erwin Bell Haaland que precisamente es el número 2, así que De Bruyne yo creo que aquí está demasiado arriba. Precisamente hablaba de Haaland y si te parece, irá, te opinamos sobre el tema Messi-Haaland. A ver, yo te doy mi opinión. Yo tengo que, no tengo que ser hipócrita conmigo mismo, para mí en 2010 yo dije que Xavi para mí era el que debería de haber ganado ese Balón de Oro. Al igual que dije que Xavi debería de haber ganado ese Balón de Oro porque España ganó el Mundial, yo aquí tengo que decir que Messi tiene que ganar el Balón de Oro. Para mí el Mundial es lo máximo, es lo más difícil, es lo más bonito, es lo que, con lo que pasas a la historia y sí, pasas a la historia por ganar una Champions, pero pasas a la historia sobre todo por ganar un Mundial. Es lo máximo y hay que se cerebra cada cuatro años para mí debería de haberlo ganado Messi y es que lo ha ganado Messi. Sí, a ver, yo se lo hubiera dado a Hall personalmente, pero no me, o sea, tampoco me revienta que lo haya ganado Messi, quiero decir, bueno, me da igual, siendo sincero, pero que sí, que también lo puedo entender por ese, eso que tú comentas, es verdad que es una incoherencia con otras ediciones, como dices, en función de quién lo ha hecho, tal y cual, pues bueno, lo gana o no, tiene más importancia o no la Copa del Mundo, pero, si es verdad que tampoco vale el argumento de no, es que fueron seis partidos buenos a partir de la derrota emperaria saudí, porque claro, no son seis partidos cualesquiera los del Mundial, o sea, no puedes comparar un partido del Mundial con un Betis y Donas, la realidad, o sea, no, es una hipocresía decir eso, ¿no? Pero, si es verdad que no ha habido más de Messi, evidentemente que solo ha habido eso, no ha habido nada más, ni Likkan, ni Champions, ni nada más, es verdad que Haaland, pues bueno, al final, no podía ganar, es evidente, es verdad que si le faltó quizás, pues brillar en la final, brillar en semifinales ante el Real Madrid, es cierto, y quizás si lo hubiera hecho con dos, tres goles, pues a lo mejor hubiéramos debatido más sobre esto, ¿no? Pero al final también hay que entender que es un premio que tiene parte de política, parte de reconocimiento y también se premia al final de la carrera de Messi, es evidente, y todo el mundo que ha votado sabe que, bueno, Haaland ganará muchos más. Entonces, al final, quiero decir, hay que entender el contexto, que lo que pasa está también, así que la realidad. A salvo sorpresas era el último de Messi, o sea, o sea, salvo sorpresas, decimos, porque ya cualquiera dice cualquier cosa, pero sí, 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 a priori. A priori, porque yo entiendo que la Copa América tampoco te da para meterte ahí, pero bueno, es algo que puede ocurrir, eso sí, si llega otro mundial, ya vamos, yo me quito el sombrero, pero me extrañaría, me extrañaría bastante, así que bueno, pues esa es nuestra opinión sobre el top 1, top 2, yo por ejemplo en los 100 de marca voté a Messi y por eso mi opinión en el Balón de Oro, y tú digo que tú votaste a Haaland, ¿no? Sí, sí, yo a ver, pero al final era uno u otro, eso es evidente, eso está claro, y tampoco, pues al final las razones para votar a uno u otro me parecen justificables, hasta quiero decir, los que voten a Haaland porque, quiero decir, tienen que tener su razón porque es que ¿qué más podía hacer, ¿no? y los que voten a Messi pues también se puede entender perfectamente y ya está, o sea, no sé, tampoco hay que dar más vueltas a este tema, la única vuelta que hay que darles es que tenemos pocos representantes de la Serie, totalmente, y hay que subir eso, y mira que ni con tres finales, pero bueno, el final pues poco a poco es la realidad. Ya, entendemos que haya gente de la Premier, ¿no? Nos falta más gente de la Serie, porque en comparativa en lo que se diera en Europa, pues Italia le fue mejor, pero aunque ganara dos finales Inglaterra, pero es verdad que queríamos más representación y pensamos que por lo menos deberían haber entrado más futbolistas. Bueno, esto ha sido todo de nuestra opinión sobre el Balón de Oro, ahora queda ver por aquí cuál es vuestra opinión, así que ojo, dejadnos por aquí de abajo vuestra suscripción, activad la campanita y dejad un buen like. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. ¡Siga por el lío, Pepe! ¡Siga por el lío, Pepe! ¡Aquí a voler! ¡Ah, qué lío, Pepe! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video